Como sabemos, el gobierno de San Luis invierte mucho en lo que es salud y bueno, con la gran demanda que tenemos y para mejorar todos los servicios que tiene este centro de atención primaria número 7, que es del barrio Las Américas, es que el gobierno hizo una ampliación de obra que hoy estamos inaugurando, así que este lugar es muy importante para la gente. El edificio original tenía 210 metros cuadrados cubiertos, bueno, ahora tiene 216 metros cuadrados más cubiertos, así que bueno, es una gran ampliación y lo que se ha mejorado básicamente es, se han ampliado muchos de los consultorios también, entonces eso hace que tengamos un mejor servicio, una mejor calidad. Tan esperado por nosotros, por el equipo de salud y por la comunidad, es un centro de salud que ya necesitaba una ampliación, porque tenemos una atención de una población aproximadamente de 14.000 habitantes, que lo conforman 11 barrios donde existe una diversidad de vulnerabilidad. Debido a las multidisciplinas que estamos trabajando en este centro de salud, ya era necesaria la ampliación y la refacción, así que estamos muy contentos y agradecemos especialmente al señor gobernador de la provincia de San Luis, por habernos, digamos, cumplido nuestro sueño. Muy lindo, la verdad que estoy muy contenta con la autora gástrica, con la enfermera, y a mí me encanta muchísimo esta sala. Está muy lindo todo, hermoso, muy lindo. Eso lo hacía falta también a nosotros, la gente que viene a casa a Catuno y nos hace falta. Querido para todos nosotros, por lo menos han de venir a hacernos ver cuando nos pasa algo, pero está muy bonito. Es hermoso porque verlo crecer desde que empezó, esta salita empezó en el barrio José Hernández con una salita chiquita, así que bueno, ver el crecimiento que ha tenido en el barrio es muy importante para todos. Es de esperar del gobernador que siempre hace cosas para el pueblo, así que bueno. Gracias.